En su viaje de ida y vuelta a Barcelona, la Virgen se ha traído un jugoso resumen del primer día del festival Primavera Sound. Igual alguno que otro se sumó hoy al fin de fiesta. Ya sabéis que click es como el ajo que está en todas las salsas. Y no es que el Primavera Sound de Barcelona tenga nada que ver con la salsa, no, no, que va. Esto tiene que ver con la mejor música alternativa desde grupos como Smashing Pumpkins, Wet Strips y Klaxons. ¿Justáis? ¡Pues vamos a la fiesta! ¿Qué tal se trabaja en el Primavera Sound? Es el primer día y yo noto muy buen ambiente aquí. ¿Cuáles son los grupos que os apetecería ver? Bueno, la verdad es que los míos no están por aquí. Una entrevista a la mejor camiseta vista por el momento, desde luego. Nos hemos enamorado de ver la camiseta en una tienda y ha sido inevitable comprarla. ¿Puesta punta en blanco para el Primavera Sound? Para ver a Smashing Pumpkins. La verdad es que los sigo desde hace mucho tiempo y ahora que se han juntado de nuevo, no he perdido oportunidad. Vengo de Málaga a verlo. Que sepáis que en el viaje de venida a Barcelona desde Zaragoza, pues pudimos escuchar en el coche a un grupo que me gusta mucho, que es Hidrogenes y casualmente están aquí. Que venía a felicitaros por el disco que habéis sacado. Muchas gracias. Nosotros venimos aquí a ver si vendemos el producto, que es este. ¿Podrías hacer un barrido? Ah, claro. ¿Y tú crees que venderás muchos discos? No. La entrada ya es cara, la gente lo que viene es a emborracharse. Emborracharse tres días más la entrada no queda para discos. Hombre, mi opinión sobre los planetas es que es un grupo bastante importante en la escena pop nacional. ¿Crees que podrás escaparte del puesto para ir a ver el concierto de los planetas? Sí. Esto es el Primavera Sound, esto a nivel europeo ahora es lo más importante. ¿A qué grupos conoces? A ver. Yo, a todos. Yo antes he ido a saludar a todos y ya está. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Esto es gratis? Claro. ¿Tú, es con sabores? ¿No sube? No, esto no, esto no, es agua, es agua. ¿Por ejemplo, a qué grupo quieres ver tú? Uy, no sé, vos los conocemos, estamos aquí para escuchar solo. Hola, buenas. Ambar no tienes, ¿no? ¿Qué? Tía, tengo solo cerveza. Gratis para ti, claro, te puedes beber, estás trabajando, ¿eh? De Barcelona para el mundo, Antonio Batidora, nuestro DJ favorito. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿A quién has venido tú a ver? Vengo a volver a ver a los Smashing Punkings. ¿Algún grupo más que nos recomiendes? Yo recomiendo sobre todo el sábado grupos como Chromeo, el Viernes Hot Cheat. Votaremos muchísimo, más que el domingo pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó el domingo pasado? Bueno, pues el tema de las elecciones. Cuando veáis este reportaje, que será sábado, os animáis a venir a Barcelona a ver el final del Primavera Sound, pues veréis a un montón de grupos como Sonic Youth, Claxons, y bueno, y si no conocéis a ninguno de estos grupos, da igual. Venid de todas formas y disfrutad de la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!